Hola amigos, hoy vamos a utilizar las bandejas de Mediterranean Smoker de Legua para hacer un plato que os sorprenderá. Vamos a cocinar unas alitas de pollo con un glaseado de whisky. Para empezar con nuestra receta prepararemos el aderezo con el que rebozaremos nuestras alitas. Dicho aderezo estará formado por 2 cucharadas de pimentón, 4 cucharadas de semilla de mostaza, una cucharada de sal gorda, una cucharada de ajo en polvo, una cucharada de cebolla en polvo, un pellizco de guindilla en polvo y todos estos ingredientes los trituraremos y los mezclaremos para aderezar nuestras alitas. Prepararemos nuestra barbacoa de gas. En ella colocaremos nuestra bandeja de Mediterránea de Smoker. Cogeremos nuestras alitas y las colocaremos en la barbacoa. Pasados unos 10 minutos les daremos la vuelta y aplicaremos nuestro glaseado de whisky para hidratarlas y darle sabor. Repetiremos esta acción una vez más por el otro lado. Y ya tendremos listas nuestras alitas para servirlas. Un plato rápido y con ese sabor especial que nos aporta el humo. Ahora sí, vas a cocinar como un auténtico chef con las variedades de Mediterranean Smoker de Lua.